muy buenas, muy buenas para toda esa bandita como andan por ahí es un gusto invitarte a la cancerveroneta ceratineta hoy Eucrides lealneta viajando en el bus en este bus hermoso que voy manejando pero que vos estás ahí atrás haciendo un bolonki bárbaro no pasa nada, me encanta, me encanta además le vas dando like, te vas suscribiendo al canal y hacemos en conjunto el desvanecimiento viajando en el bus no sé que me puedo imaginar, me puedo imaginar algo de algún flechazo, amor a primera vista vamos a ver si va por ahí la cosa la entrada de arpa ahí ya es común que haya uno en la vuelta siempre en la juntada de los Perry que sepa tocar el arpa y se toquen estos dos temacos o no es tan común ahí hay bajo con letra viajando en el bus fui compañero en su asiento y así la fui conociendo de Caracas a Guayana viajando en el bus uy, hasta Guayana queda queda una tirada o sea, es de Caracas la capital al norte ahí donde está el contacto con el mar y te vas hacia el oriente, ¿verdad? bien contra la zona de Guayana también fue compañero en su asiento y así la fui conociendo de Caracas a Guayana viajando en el bus y así me le fui metiendo señorita me presenta un cantor de la sabana y que cantas tú no se lo dice mi acento yo vengo del llano adentro música de tierra llana viajando en el bus la invité a tomar refresco cuando el bus hasta el trayecto hizo su primera escala le quería cortar torta le quería picar torta cuando el bus hasta el trayecto hizo su primera escala ahí fue que vino lo bueno me pregunto si era ajeno le dije pero que es nada en 28 años que tengo únicamente mis dueños han sido mi papá y mi mamá boh, me encantó si usted es ajeno no, no, no como asunto de posesión de una persona ¿usted tiene dueño? no nada en 28 años que tengo únicamente mis dueños han sido mi papá y mi mamá y eso que es por mi trabajo se me presentan por gajos y muchas se me regalan pero yo no ando metiéndome en camisas de once varas entrecortado me dijo ¿cómo te saldrán los hijos enrasados con guayana? me gustan tus ojos negros tu porte de hombre tan tierno así en realidad te gustara ah, pero le picó torta a ella me gustan tus ojos negros tu porte de hombre tan tierno así en realidad te gustara yo tengo un novio de upata y le voy a cortar las patas es mentiroso con ganas él me enamoró a sí mismo y tiene unas hijas regabadas no, le voy a cortar las patas y le voy a clavar los cuernos hermoso este tema me encanta, me encanta muy picaresco yo tengo un novio de upata y le voy a cortar las patas es mentiroso con ganas él me enamoró a sí mismo y tiene unas hijas regabadas tremendo, no me hace acordar a otro personaje ese bonito regado por ahí dale like Perry hermoso momento se me entregó por completo me dijo mira el momento que lleguemos a Guayama llegarás a mi aposento yo tengo un apartamento cerca de las 40 y tantas sé que me dijo en San Feliz porque hubo un escarapel en la segunda parada que si no fuera cantando por Dios que no cuento nada resulta que el autobús iba a fallo el pasajero porque era una fecha mala se metió a Puerto la Cruz sabiendo el chofer del bus que allí no tienen parada madre por la Santa Cruz cuando prendieron la luz para que algunos se embarcaran eran cuatro de mis hijos que se metían con la mamá bendición mi papayito los niños pegaban gritos que alegría que te mirara mi mamá nos había dicho que venía a ser 25 por eso es que esta semana nos llevan para Bolívar y allí con mi tía Cristina vamos a la Gran Sabana y menos mal que no me hablaba con esa Porto Cruzana bienvenidos a que delirio amigo no 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 de cara que que horrible así como te miente aquel otro y este le caen todos los hijos en el bonde amigo no podés menos mal que no te hablaba con esa Porto Cruzana que me imagino Porto Cruzana es de Higuallana oh gentilicio hermoso amigo y ahora me ubico más a Bolívar la Gran Sabana claro Bolívar ahí al sur ya tiene una extensión muy 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 importante Bolívar y allí con mi tía Cristina vamos a la Gran Sabana y menos mal que no me hablaba con esa Porto Cruzana bienvenidos a Bolívar todo paso y enseguida arrancamos pa' Guayana me dijo por qué vas pudo te comió la lengua un burro que ya no prometes nada las mentiras que me has dicho se las metes a tus hijos a tu papá y a tu hermana si acaso la tienes viva se las metes a tu la azúcar si esta cara uy amigo eso lo que dice el canal ahí suscribite oh hacemos el demanecimiento que hermoso tema que pillo Euclide leal me encantó la voz picaresca ahí una historia esa manera de relatar las historias que tiene me vuelvo loco gracias por recomendar seguí recomendando manda saludos saludos pa' vos hacete miembro poné unirme ahí seguí las instrucciones y la relationship mucho más fluida se hace Perry te quiero mucho espero que te estés bañando jaboncito champusito por lo menos dos veces a la semana hay que empezar de alguna manera te mando mi cariño chau 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 Gracias por ver el video.